¿Dónde está el finada vieja? Mucho cariño para la gente baboso que están por ahí, siéntanse bien Están remarengos los reyes de Pastor Ríselo ¡Pero bueno la Rísela! ¡Pero bueno la Rísela! Le gustaba trabajar, porque al mundo hay que clamar, nunca estaba pensando más. Cuando llegaba el pasado, cansado de probar, me escuchaba el andambo y se iba a bañar. ¡Pero bueno, Kelly! ¡Pero bueno, Kelly! Le gustaba, que no. ¡Sí! ¡Pero bueno, Kelly! ¡Sí! ¡Pero bueno, Kelly! ¡Pero bueno, Kelly! ¡Sí! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!